Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad dejarle like y suscribiros a este canal Vamos con la noticia de hoy El jefe de marca, Carlos Carpio Ha dado una información interesante Porque apunta a una salida sorpresa Entre comillas En el Real Madrid Igual no sigue como la gente se espera El campeón de Europa ya está pensando en la próxima temporada La verdad es que ahora están un poquito las cosas atascadas Debido a la Copa América Eurocopa, entonces ahora mismo está un poquito Todo atascado, ¿no? Hasta julio No veremos nada interesante Por lo que parece, pero hay un jugador Que parece Que podría no seguir, repito Veremos que es Ceballos, porque mucha gente Piensa que va a seguir, tiene contrato hasta 2027 me parece, si mal no recuerdo Después de la renovación de la pasada Temporada, pero el jugador Pensaba que iba a jugar más Está jugando poquísimo También se tiene que dar cuenta que Está jugando de centrocampista en el Real Madrid Cuando hay un montón de centrocampistas Y está pues un poquito Decisionado No enfadado quizás sea la palabra Pero sí que Si viene una oferta interesante O él la trae al Real Madrid Se pensaría en marcharse Y el Real Madrid Yo creo que tampoco se pondría A la salida de este jugador Porque tampoco es que sea algo Súper significativo Si se acaba marchando Pienso yo Así que veremos El Atlético de Madrid está Por ahí Viendo si puede Fichar a Ceballos No lo sé Pero mucha gente Piensa que va a seguir Y cuidadito este verano Que no se acabe marchando Y yo lo entiendo Y yo lo entiendo Y yo lo entiendo